Ford Falcon, el clásico argentino. Bienvenidos a un nuevo video mis amigos Rincón del Ford, estamos con el cartel de no se prestan herramientas y con Lucas, el dueño de este taller mecánico, con esta bestia Ford Falcon. Saluda a la audiencia, saluda a todo el país, así que bueno, ahora le damos el tiempo acá a nuestro mecánico. Bueno Lucas, ahora yo te voy a pasar el micrófono, vos me vas a contar que es lo que le estuviste haciendo a esta bestia, a esta nave. Y bueno, contame todo, por qué lo trajeron y cómo fue que terminaron este estado, por favor. Hola Andrés, ante que nada, muy buenas tardes. Bueno, te cuento un poquito, este cliente llegó por medio de otro cliente nuestro, recomendado. Vino con la idea de hacer el motor prácticamente a cero kilómetros. La verdad es que, bueno, desarmamos y estaba en un estado muy bueno para los años que tiene el vehículo. ¿Qué año es? 69, modelo 69. El estado general del vehículo está a la vista, es impecable. Y bueno, se hizo el motor prácticamente a estándar, se llevó a estándar directamente, se encamisaron todos los cilindros, se le cambiaron pistones, se le cambió árbol de leva, botadores, balancinera completa, se le hicieron válvulas con encasquillado. Los resultados están a la vista, la verdad que casualmente hoy tuve una charla con el cliente, quedó muy muy conforme por esto. Se le hicieron ciertos reemplazos, como por ejemplo cambiarle el encendido convencional por un encendido electrónico. Eso fue algo que el cliente lo quería. Y estéticamente hemos trabajado un poquito en lo que es pintura de tapa de válvula, tapa de filtro de aire, pulidos y demás. Fue un trabajo que llevó aproximadamente dos semanas, desde el momento que se sacó hasta que se armó. Y bueno, muy conformes con todo, muy conformes nosotros y muy conformes el cliente. Y bueno, como todo, siempre un favor te da satisfacciones. Al haberlo abierto el motor, el motor vino funcionando, eso es muy bueno aclararlo. Se le hizo una revisión y una medición de los cilindros, medir principalmente compresión y después medir cilindros. Había deformidades, había muchos desgastes en varias de las piezas, por eso las piezas se reemplazaron. Y son obviamente problemas muy comunes de un motor con la edad que tiene. Haberle hecho este trabajo a este motor, de haber puesto todos los componentes nuevos y prácticamente desde cero, estamos hablando de que alargamos la vida útil por mucho tiempo más. Como te mencionaba anteriormente, bueno, aparte del trabajo de rectificación que se le hizo, todo lo que es periferia del motor también se trabajó, se reemplazó bomba de agua, todas las mangueras de refrigeración, se mejoró muy mucho en ese sentido porque, bueno, el dueño vino también con un problema de temperatura anterior, se limpió el radiador y siempre es recomendable en estos casos aclarar que es muy bueno hacer los servis en el tiempo y forma correspondiente. Principalmente en estos vehículos que los motores son de fundición, no usar agua común, digamos mínimamente agua destilada y en lo posible y mejor que nunca refrigerante. Bueno, me parece que has hablado mucho, pero no lo veo todavía en marcha, así que... Vamos a ver qué pasa. Vamos a abrirlo con el permiso del dueño. Fíjense lo que está de esto. Una pieza de colección, amigos, de Rincón del Ford, año 69. Este me parece que es el deluxe, si no me equivoco. La verdad que no estoy tan seguro de eso. Bien agregado. ¡Gracias! 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 ¿Le anda todo a este Che? Absolutamente todo. Le anda el medidor de combustible, el medidor de temperatura. ¡Qué hermoso que está! El cambio de luces, señales de giro. Absolutamente todo, todo, todo lo original le funciona. ¡La bocina! ¡Re vieja! Bueno, Lucas, contame un poquito entonces de qué se trata el taller y este lugar que tenés acá tan hermoso. Bueno, nuestro taller principalmente se dedica a la mecánica integral. Como dice su nombre. Hacemos todo tipo de reparaciones, trabajos especiales, diagnósticos brutalizados, Insección electrónica, rectificación. Hacemos, bueno, mecánica diésel y mecánica naftera también. Transmisiones, direcciones hidráulicas, cajas automáticas, direcciones eléctricas. La verdad que cubrimos bastante el rubro en lo que significa la reparación automotor. Los invitamos a que conozcan nuestras instalaciones. Trabajamos en Calle Jamaica 1254 de Barra Residencial América de Córdoba capital. Nos pueden contactar al 351-6166-357. O contactarnos vía Instagram como LDH Mecanica. Búsquennos y ahí van a ver parte de nuestros trabajos y todo lo que les podemos ofrecer. Muchísimas gracias. Bueno amigos del Rincón del Ford, acá estamos con Lucas. Lucas, no Lucas. B손, lo tienes. ¿Tú sabes cosas, no? ¿A Mayo, Has Authorized, no? Taba con Desiguals y lo venidos. Jogáis babando de PPT МУЗЫКА Taba con hectáreas cose rurales, de listeyes A Ambassador o超ía en el名 contra el tar셨�ación powers. ¡Gracias!